Yo creo que la evaluación es muy positiva porque entendieron que acá este proyecto de ordenanza es prácticamente inaplicable y que seguramente se ha elaborado así sin hacer los números, es decir, es un error que ha cometido el Ejecutivo al plantear este proyecto sin valorar el impacto que hay sobre el comerciante y sin hacer las cuentas realmente sobre lo que obligaría a tributar en el caso de que se aprobara. Los números son decididamente monstruosos. Hay negocios, el que esté en el piso de los 2 millones y medio de facturación anual pagaría por cuatrimestre, perdón, por año 4.000 pesos, o sea 1.000 pesos por cuatrimestre. El que facture 2 millones de pesos al mes, que hay muchos negocios por su característica que lo facturan, estaría pagando 40.000 pesos al año, o sea, cuatrimestre, periodo de 10.000 pesos. Y alguien que facture 5 millones estaría pagando 100.000 pesos, es decir, no le cierra a nadie esto. Un pequeño comerciante en categoría D que no tenga más de 3 empleados, hoy está pagando 144 pesos, en el cuatrimestre, pasaría a pagar 900 pesos al año, es decir, 300 pesos por cuatrimestre. A ese se le aumenta el 108%. Pero uno de categoría K, que hoy está pagando 144 pesos, pasaría a pagar 2.400 pesos al año, es decir, un 456% de aumento. 200 pesos mensuales serían. Serían, claro, 200 pesos mensuales. Y todos los monotributistas de categoría E a J, estarían por sobre el tope del 0.5% que se le impone o se le pretende imponer a aquel gran contribuyente. O sea, están pagando entre 0.5% y 1% según la facturación real que tengan. El concepto de seguridad y higiene, seguridad y higiene en el trabajo, en la actividad industrial y comercial y de servicios, no está relacionado con la seguridad en las calles o con la seguridad respecto al delito. Entonces estaríamos recaudando una tasa para la seguridad del cliente que va a comprar un alimento, para la seguridad de las personas que trabajan en un local industrial o comercial y la vamos, para su seguridad en cuanto a lo físico, a los riesgos de trabajo. Y la vamos a aplicar a la seguridad en la vía pública, para lo cual además nosotros venimos pagando todos desde que nacemos a la provincia porque eso está incluido en los presupuestos provinciales.